Con un salvia y una luz sentimental No se vuelve, vuelve, no se va La fabulosa sinfonía universal No se vuelve, vuelve, no se va Tango, sexo, sexo y amor Tanto, tango, tanto dolor Mi vida gira en contradicción Jamás conquiste mi corazón ¿Dónde estaba? ¿Cuándo pasó? ¿Lo que pasó? Hablándome al espejo solo Vengo de un barrio tan masquino y criminal Quizás te quemé, quemé, quizás Vengo de un barrio siempre a punto de estallar Quizás te quemé, quemé, quizás Si de nada sirve vivir Buscas algo por qué morir ¿Dónde estabas? ¿Cuándo pasó? ¿Lo que pasó? Hablándote al espejo sola Es tanta la tristeza y extraño Celebro la experiencia feliz La estupidez del mundo nunca, nunca podrá Arrebatar la sensualidad Es con mi piedra filosofal En los cienes locos En el mar En el cadáver exquisito no tener piedad En la quinta esencia de la música Dentro mío en el amor y el odio Tienen que pensar Preferiría tu sonrisa a toda la verdad Avanzo un paso, recluso y vuelvo a preguntar Que algo cambie para no cambiar Jamás todo es imperfecto amor Y... O... Dios... Busco mi piedra filosofal En los cienes locos En el mar En el cadáver exquisito no tener piedad En la quinta esencia de la música Dentro mío en el amor y el odio Tienen que pensar Preferiría tu sonrisa a toda la verdad Avanzo un paso, recluso y vuelvo a preguntar Que algo cambie para no cambiar Jamás todo es imperfecto amor Y... O... Vio... Y... 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 Y...